Tras las presiones de la Cámara de Bajarán El Departamento de la Cámara de Bajarán El Departamento de la Cámara de Bajarán Bueno, creo que no hay tiempo, hay que cambiar. No hay que hacer eso. No quiero hacer eso. Con este sistema nosotros estamos utilizando, vamos a aprovechar durante 10 años, 15 años la misma parcela porque estamos diversificando nuestra área. Los barbechos más que todo se están recuperando, se están haciendo plantaciones, lo que es café, cítrico y le estamos echando también lo que es el cayuzno. Los productos que se siembran, da humedad, sombra y da resultado. Para que no sienta mucho la sequía hay que mantener basura, mejor dicho como un abono, cosa que si llueve la basura mantiene la humedad hacia las plantas. Y eso es para poder que no se sienta mucho el bajón de la producción. Mamá, ¿cómo quiere ver la comunidad de aquí en el futuro? Bueno, hace no hay, dicen que ya que bien ha mejorado. Manquito Naros, Noceos y más, ya que estaría a ver una comunidad, ya que Cupiquiquia. Noceos y más, ya que estoy en verdad. Noceos y más, ya que estaría a ver una comunidad de aquí en el futuro. Gracias por ver el video.